Gracias. Gracias, Presidente de la Mesa, distinguidos miembros del Presidio. Muy buenos días a todos. Secretaria, buenos días. La Secretaría, su cargo, Secretaria, desde que empezó el Gobierno, tiene una encargada de despacho que a todos los efectos es la cabeza de la dependencia, pero que por alguna razón no ha sido designada como titular. ¿Hasta qué punto esta condición inusual puede influir negativamente en el cumplimiento de las responsabilidades que tiene? ¿Cómo se puede ser gestora eficiente si ni siquiera cuenta con el respaldo nominal de su jefe? Se le ha señalado muchas veces por ser una de las funcionarias más intolerantes con sus empleados y por haber iniciado una ola de despidos con la que se inauguró este Gobierno, algo que al parecer se empieza a repetir ahora en plena crisis por la pandemia, presuntamente, para abrir espacio para otras personas afines. ¿Cuál es la situación laboral de la dependencia en este momento tan difícil y por qué ocurre tanto movimiento de personal? ¿Qué validez tienen los nombramientos y contrataciones que ha realizado y que no son pocos, tomando en cuenta que usted misma no cuenta con un nombramiento oficial que la faculte? Durante la entrega de los apoyos del Gobierno a las familias necesitadas por causa de la pandemia, se generaron muchos problemas con los vales de gas, que en principio eran avalados por una empresa inexistente en el sur del Estado. Luego fueron validados por una de las que sí tienen presencia. Luego fue muy difícil cambiarlos y al final el apoyo terminó por ser un problema a resolver para las familias que ya tenían muchos problemas encima. ¿Cuántos de estos vales se repartieron y por qué los acuerdos con las empresas parecían tan complicados y hasta dudosos? Con mucha tristeza vemos que la presencia de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado en las comunidades mayas y rurales de Quintana Roo no se ve ni se siente. En estos cuatro años del llamado Gobierno del Cambio, los habitantes de la zona maya siguen en las mismas condiciones de pobreza y lo que sí se siente es el divisionismo que se ha provocado en estos años. Las metas del Gobierno para beneficiar a la población indígena y de las comunidades rurales no han sido alcanzadas. El informe presenta algunas cifras que más bien son simbólicas y algunas evidentemente infladas, como es el caso de las personas atendidas en las caravanas y audiencias públicas. Vemos en las acciones de la CEDESO que se desconoce la problemática de las comunidades mayas de Quintana Roo. No se puede atender necesidades de una población que ni siquiera se conoce, a menos que los criterios para los programas busquen alguna retribución electoral, lo cual no representa ningún cambio. Mi pregunta sería, ¿qué acciones tomará el Gobierno del Estado a través de la CEDESO y el INMAYA para restablecer el tejido social y terminar con el divisionismo que ha provocado la actual administración entre los pueblos mayas? Es cuanto, secretaria. Gracias. Muchas gracias. Gracias, diputada Dorales. A ver, vamos. Por favor. Su primer pregunta, ¿qué tanto influye negativamente? Yo lo que respondería es, vayámonos a hechos. No hay precedentes de entrega de un millón de despensas, más de un millón de despensas en una situación de crisis. No hay precedentes de entregas o de apoyos y de generación de programas integrales, sobre todo para atención de mujeres y, como bien dice, en las localidades indígenas. Hay un trabajo escrupuloso para evitar la parte de politización en el tema de atención a la pobreza. Y creo que ahí está la respuesta de por qué es su servidor a la encargada del despacho de la Secretaría de Desarrollo Social. Porque precisamente es este criterio técnico que le hemos impulsado al interior de la Secretaría para definir qué se hace y qué no se hace. Usted sabe que los recursos nunca son suficientes. No hay siempre, y más cuando se trata de temas de desarrollo social. Ayer asistíamos a la reunión de la Comisión Nacional de Desarrollo Social convocada por el secretario de Bienestar, el secretario May, y nos comentaba que el próximo año van a repartir 150 mil millones de pesos en lo que se refiere a los apoyos para las becas y los programas sociales que está impulsando el gobierno federal. Nuestra tarea desde las diferentes secretarías estatales, y así lo hemos conversado con en su momento la secretaria Alvarez y ahora con el secretario May, es ver cómo hacemos programas complementarios de tal manera que busquemos que estos apoyos que están entregando por parte, este dinero líquido que está entregando el gobierno federal, pueda tener un mayor impacto cuando cae ya en cada una de las localidades. Y desde nuestro punto de vista, en donde tenemos que poner mucha atención para realmente lograr esta parte de combate a la pobreza, es fortalecer el ingreso. Hay estudios que dicen que el tema del ingreso pesa en un 60%. Si usted no ataca el tema del ingreso, pero de un ingreso sustentado, de un ingreso que permita de una inversión social, no de un costo social, que es una diferencia importante, los programas que estamos haciendo están orientados a eso, a buscar cómo logramos hacer inversión social y dejar herramientas, herramientas físicas y de conocimiento, sobre todo a las que son mayormente precursoras de desarrollo familiar, que son las mujeres. Entonces, estamos trabajando fuertemente en ello y fuertemente en las comunidades. Si usted ve todas las orientaciones que tenemos, tanto en la definición de caravanas, de audiencias, de programas sociales, están en, yo me atrevo a decir que en un mayor porcentaje, más de la mitad, dirigidos a grupos y comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque son ahí en donde concentramos la mayor situación de pobreza, digamos, más profunda. Déjeme ver si soy clara con eso. Porque en número, evidentemente, los municipios del norte se llevan en número, en cantidad, pero la situación de la pobreza rural es más complicada para poder atender. Entonces, hemos estado dirigiendo la mayoría de nuestros esfuerzos, por eso empezamos permacultura aquí en el sur, por eso empezamos varios de los programas, la mayoría de los programas, tanto de pisos como de estufas, están orientados al sur, al centro y sur del estado, aquellos lugares en donde tenemos localidades indígenas. El tema de los vales de gas, bueno, termino también diciéndole en cuanto a población indígena, estamos trabajando en conjunto con el INMAYA, entiendo que ya estuvo por acá Delta en comparecencia, pero hemos estado buscando hacer estos programas que busquen ayudar, sobre todo aquellas localidades que tienen esta condición de mayor atraso y marginación y son los que se prenden primero como focos para llevar las diferentes atenciones. En el caso de que me dice que están inflados los números, tenemos una relación completa de cada una de las atenciones, le puedo decir en tal localidad, llegaron tantas personas, tantas fueron atendidas por cada una de las dependencias y entidades y contamos con esa información. Le podemos invitar, tenemos un dispositivo, se puede presentar, Fer, por favor, se puede presentar el de la georreferencia, puedes entrar, no a la lámina, sino a la página digital, donde tenemos georreferenciadas cada una de las acciones, yo le invitaría que pudiera ver, puede ver localidad, no sé, Chumpón, puede generar, y ahí dice, en Chumpón se ha hecho una caravana, entregamos tantos pisos firmes, no le digo cuántos porque no me lo sé de memoria, pero puede ir viendo y lo que es mejor, diputado, por supuesto está abierto a cualquiera de ustedes como integrantes de otro poder, pueden ver padrón de beneficiarios persona por persona y a partir de este año ya lo vamos a tener georreferenciado persona por persona, hoy por hoy lo tenemos georreferenciado por localidad, pero esta plataforma que empezamos a utilizar con las entregas de apoyos alimentarios, vamos ahorita a hacerlo también para cada piso, para cada estufa y que quede perfectamente claro cuántos apoyos estamos entregando. En el caso de caravanas, como son muchas las instancias que participan, cada dependencia, no sé, la Secretaría de Salud nos indica, nosotros atendimos a 500 personas y esta es la relación de las 500 personas, puede verificar cada uno de ellos y así es como sacamos el dato. Lo mismo en el caso de audiencias públicas, inclusive tenemos un sistema de seguimiento de cada una de las solicitudes, porque una persona no sólo pide una cosa, normalmente son más las atenciones o los temas que tratan y por eso es que se aumenta. Tenemos ahorita, mire, ahí tiene, ¿cuál quiere ver? Ay, ya abriste, ¿cuál fue el que abriste? No se logra ver, Fer. ¿Cuál? ¿Samora y Bacalar? ¿Samora y Bacalar? Uno, por favor, alguno de Carrillo Puerto Tulum de zona indígena, por favor. Ya sé que te la complico, ya lo había logrado abrir. Y ahí puede ver, bueno, en este caso, estamos viendo, bueno, yo no veo mucho, total de acciones, dice, 62 y ve ahí, fueron 61 estufas ecológicas y una caravana con el número de personas atendidas. No, la verdad es que no logro ver 2 mil, ya no era, ya no es tan buena mi vista como antes. Sí, usted puede identificar uno por uno y si tuvieran, si quisieran ver el padrón de beneficiarios, también contamos con él para para que quede claro y transparente cada uno de los apoyos que está llevando a cabo la secretaría. nos interesa especialmente que quede muy claro que cada peso que se está gastando, a dónde se está dirigiendo y por qué se está dirigiendo ahí, por qué no estamos atendiendo a otras zonas, por qué estamos entrando específicamente en las zonas de mayor vulnerabilidad. lo tenemos respaldado con estudios de por qué es en esas localidades y no en otras. Además de que las reglas nos establecen que tiene que ser en las ZAP, en las zonas de atención prioritaria y si no tenemos esas zonas, tenemos nosotros que justificar a través de un cuestionario cuál es la condición social de esa comunidad o de esa persona para poder dar los apoyos. Todo está completamente documentado y es público. Esto está en la página de la secretaría para el tema de los vales de gas. La secretaría no coordinó el tema de los vales de gas. En el caso de los cinco apoyos para tu tranquilidad, nosotros operamos exclusivamente el tema de apoyos alimentarios. Esas todo lo que fue la operación, la secretaria Lozano puede darles más datos. ¿Qué sí fue lo que hizo la secretaría? Como estábamos saliendo, nosotros entregar casa por casa, nos solicitaron que entregáramos el vale. Se entregaron en total cuatrocientos diez mil vales físicamente. Conforme íbamos avanzando, íbamos entregando ahora, no nos entregamos nada más nosotros. Como les comenté, tuvimos el apoyo de los gobiernos municipales para la entrega y de muchos voluntarios. ¿Qué hacíamos? Nosotros entregábamos y decíamos para Benito Juárez hay que entregar doscientos mil, no, cien mil. Entonces, nos dividíamos, en el caso de Benito Juárez, nos dividimos a la mitad para la primera entrega, así tal cual, una raya al mapa, al plano de la ciudad y la primera entrega, nosotros como gobierno del estado, las brigadas que estábamos coordinando, entregamos de la portilla para abajo y ellos de ahí para arriba. Y la siguiente vuelta fue al revés, nosotros entregamos en el otro lado y ellos de ahí para abajo. ¿Por qué? Porque precisamente lo que queríamos era evitar el tema político, que no dijeran ah, claro, es que ellos querían entregar ahí porque ahí hay tal grupo o es más poblado y requieren un tema electoral. Precisamente para evitar eso, en el caso de Benito Juárez que por la cantidad y la dimensión tuvimos que hacer esta separación, en el resto de los municipios íbamos juntos. no importaba si era un gobierno municipal digamos del mismo color que el gobernador, no, íbamos juntos y entregábamos en… Así fueron todas las entregas que se hicieron. En el caso de los vales de gas sí sé que hubo en redes y a nosotros mismos nos preguntaban, entiendo que fue de que salimos, o sea, la idea era entregar y en lo que las gaseras avisaban a sus repartidores y a sus despachadores, también sé que en la segunda fase ya no entregamos vales, bendito Dios, porque si yo le platicara las noches que pasamos con el tema de los vales porque no traían sello y nos los podían duplicar y hubo que sellar cuatrocientos mil vales, hubo personas con tendonitis por toda la noche estar sellando vales. Lo que nos dijeron la segunda vez es que no, que ya había un acuerdo con las gaseras y que nada más en el momento en que la persona pidiera el gas se le iba a hacer un descuento y ya no era. Pero la verdad es que estábamos atendiendo a la emergencia, en ese momento se decidió si salen vales de gas vamos a sacar dijeron y ahora cómo lo repartimos y entonces voltearon a ver y dijeron se de eso anda en casa por casa pues entonces y sí, por supuesto en ese momento la idea era trabajar en equipo entonces a solicitud específicamente de economía nosotros entregamos y empezamos a hacer la entrega cómo se si la gente hizo o no hizo su vale efectivo eso sí ya no no estaba en nuestra posibilidad hubo inclusive en redes también nos decían es que los están vendiendo no hay quien está vendiendo su vale de gas o vendiendo su despensa ahí nuestra respuesta era a ver nosotros estamos actuando de buena fe estamos buscando a las personas que se ha dirigido que realmente las personas las entreguen y en un momento yo tuve conocimiento porque era una persona de las que hace el aseo en las oficinas nos decía es que yo requiero vender esta despensa porque necesito comprar una medicina y no tengo el dinero para la medicina y me puedo a ver por favor usted es de usted usted define el uso que le da si la tiene que comer si la tiene que intercambiar si lo tiene que vender el tema es que le ayude para sus necesidades y para que usted tenga la certeza del alimento entonces sí sabemos que hubo algunas de estas no muchas afortunadamente y algo que a mí me dio mucho gusto es que la propia población denunciaba cuando había algún intento en algún momento quiero decirle diputado que la propia gente fue la que nos ayudó a salir en un momento en que algunos se estaban poniendo un poco violentos los mismos vecinos empezaron a decir o se van porque ni siquiera eran vecinos del lugar o se van o aquí va a haber problemas con nosotros porque a quienes se están afectando es a nosotros la gente nos cuidaba la gente nos apoyaba les decíamos métanse en casa no salgan no salgan porque evitan que avancen los convoys evitan que que se haga aquí podemos generar contagios y demás y la verdad es que la gente reaccionó increíble para con el programa no tenemos más que más que agradecer con con ese tema gracias secretaria diputado verales tiene la palabra ah perdónenme me faltó un tema el tema de las renuncias y este y diputado aquí está todo el listado de las fundaciones gracias los 18 esas son las asociaciones que que tenemos en cada uno le digo no sé a qué se refiera en el cuando entro o sea es que comentó que había una ola de despidos en la CEDESO yo no tomé la secretaría al inicio yo entro a la secretaría un año después un poquito más de un año después al inicio me desempeñaba como coordinadora de gabinete del gobernador y ha habido no este en el caso de de este de este año que estamos informando estoy viendo que tuvimos ocho personas dadas de alta y diez personas dadas de de baja la gran motivos de baja me está informando aquí el mi administrativo fueron denuncias voluntarias y dos fueron por cese de de nombramiento por una un problema un problema que se suscitó por una denuncia específico de un precisamente de uno de los proyectos productivos entonces esas fueron las razones en este momento me preguntaba si iba a haber otra vez otros movimientos no no estamos en esa en esa situación al contrario el problema es que no podemos hacer movimientos ahorita y yo platiqué con el gobernador y vamos va a haber una nueva versión del programa de apoyo alimentario que va a implicar mucho más trabajo para el área hoy por hoy para el programa alimentario usted no está para saberlo pero son cuatro personas no entonces este si vamos a tener que fortalecer lo que nos han solicitado por parte de oficialía mayor es que ubiquemos perfiles y a partir de los perfiles ver dentro de la misma del mismo gobierno del estado quienes cumplen con perfiles que nos pudieran ayudar para el programa alimentario solo hicimos una permuta en esa lógica porque yo tengo personal que por su condición de salud o su condición de edad no puede salir a la calle hacer el el trabajo no no los puedo exponer bajo esta bajo esta lógica y esa fue la razón por la que hicimos un solo una sola permuta en esta lógica de buscar fortalecer el programa y si de tener perfiles adecuados nadie nos dijo las personas en la secretaría han laborado desde hace la mayoría muchos años y nadie dijo que iba a haber una pandemia que iba a obligar a tener que hacer estos ajustes pero se refiere básicamente a eso diputado trabajadores públicos cuando llega un gobierno habla de perfiles para ocupar los cargos y a veces el criterio no es el más apropiado cuando tenemos trabajadores que tienen 20 años o más y desde ese entonces no se valoró su perfil sin embargo han respondido al trabajo y a las circunstancias de la institución se han puesto la camiseta y esperan como justicia una jubilación entonces me parece inhumano me parece incorrecto que a ese tipo de personas por querer aplicar un perfil determinado se les dé de baja porque afecta no solo al trabajador a la familia y creo que son gente que le ha dedicado gran parte de su vida a la institución al gobierno llámese el nivel de gobierno que sea y creo que debemos de tener esa sensibilidad ese tacto para poder apoyar a esta gente que de alguna manera ha sido eficiente ha sacado el trabajo sin tener el perfil porque muchas veces tenemos hasta doctorados como asesores como funcionarios y son los que menos trabajan los que trabajan son los de abajo porque son los que conocen del movimiento son los que conocen el asunto que van a manejar en las comunidades en las colonias con la sociedad en fin y pues debemos de respaldarlos y ese es el propósito de mi pregunta secretaria y pues le agradezco que me haya contestado como lo acaba de hacer con mucho gusto diputado si coincido al 100% con el tema en el caso de que sean personas que no cumplen digamos con el perfil pero que están en esta situación insisto lo que estamos buscando es áreas en las que no los pongamos en una situación de riesgo no es lo correcto y buscar dentro del mismo gobierno no se está hablando de dar de baja a nadie no no es ese esa la intención y como bien dice yo he encontrado en el en la secretaría personas personas de verdad que se han rifado con la secretaría con con Quintana Roo con todo no tengo más que agradecer a mi equipo de de trabajo porque nos tocó hacer de todo pero de verdad cuando le digo de todo es de todo personas que hasta las rodillas el agua y caminando con las despensas y armando despensas y trabajamos sábados domingos días festivos y no solo no tuve un no si hubo muy poquitos que de que dijeron que no pero muy poquitos no solo era un no eran bien y de buenas y eso de verdad se agradece sin ellos no hubiera yo podido o la CEDESO responder este reto muchas gracias es cuanto diputado Erales ser